Petiti, mucho más que un concesionario oficial. www.petiti.com.ar Río Cuarto, Río Tercero Gene Sarsen fue el primer jugador en haber obtenido los cuatro torneos más importantes de la era moderna y además fue el creador de un palo que revolucionó el juego del golf desde aquella época hasta nuestros días. Los primitivos links escoceses enlazaban tierra firme con el mar. Tenían una base arenosa proporcionando una gran cantidad de bánkers naturales denominados pots. Estos eran trampas naturales en donde se protegían las ovejas en el mal tiempo. Antes de 1931 un golfista enfrentaba desde el bánker un golpe complejo, ya que no existía un palo de la arena. Se utilizaba un níblick de hoja con poca base y mucho filo, el cual era difícil deslizarlo. Pero todo cambió con la genial idea de Gene Sarsen. Consciente de que su próximo torneo era el Open británico y de que se encontraban los bánkers más difíciles del mundo, diseñó un palo con mucho peso y una base ancha, permitiendo la explosión en la arena para poder sacarla fácilmente desde allí. De manera que el palo no se clavaría en el suelo, sino que resbalaría por debajo de la pelota. Así fue que lo practicó discretamente en el Open británico de 1932, escondiendo la cabeza del palo, colocándolo invertido en su bolsa y llevándolo a la habitación de su hotel cada noche. Finalmente su invento fue aprobado, pudiéndolo utilizar en ese mismo torneo. Sarsen ganó los Open británico y de Estados Unidos por su excelente juego desde el bánker. El secreto pronto se develó y todo el mundo empezó a utilizarlo. Había nacido un nuevo palo, el Sandwich. Petiti, mucho más que un concesionario oficial. www.petiti.com.ar Río Cuarto, Río Tercero Les presentamos la nómina de los 10 mejores del ranking mundial a octubre del 2011. En el puesto número 1, Luke Donald, Inglaterra. Puesto número 2, Lee Westwood, Inglaterra. Puesto número 3, Rory McIlroy, Irlanda del Norte. Puesto número 4, Steve Stricker, Estados Unidos. Puesto número 5, Dustin Johnson, Estados Unidos. Puesto número 6, Martin Keimer, Alemania. Puesto número 7, Jason Day, Australia. Puesto número 8, Adam Scott, Australia. Puesto número 9, Matt Kuchar, Estados Unidos. Y en el puesto número 10, Phil Mickelson, Estados Unidos. Las trampas de arena o bunkers se encuentran ubicados estratégicamente a través del recorrido del hoyo para dificultar el desarrollo del juego. Los cross-bunkers son trampas de arena ubicadas en el fairway para entorpecer los golpes de salida o los segundos tiros. Los bunkers son aquellas trampas que están a los costados del green protegiéndolo. Desde el bánker a los costados del green se utiliza un sand wedge, que es el palo que se usa habitualmente desde la arena. La regla de golf establece que la base del palo en la posición inicial no debe ser apoyada, solo en la bajada al impactar la pelota. El peso del cuerpo permanece todo el tiempo sobre el lado izquierdo. Se realiza un movimiento de hombros con las piernas firmes al levantar el palo, produciendo un quiebre de muñecas prematuro. Al bajar se impacta primero la arena y luego a la pelota. Estos son los 10 mejores golpes de bánker en el PGA Tour. Son es la parte difícil. It was a lot. Bueno, I like the short. I have another hole! I have a Datman! Uh-oh. Don't hit it heavy. Yeah. What a shot, Juan! What a shot! ¡Oh, oh, 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 oh! Oh, 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 oh Vamos a un corte, pero antes les anunciamos que el 29 de octubre se va a estar jugando un torneo a beneficio de la Fundación Manos Abiertas en Cañuelas Country Golf. Ya seguimos con más Golf Club. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!